¡Viene, compadre! Que no se caiga el ritmo aparente ¡Es abuelazo! ¡Qué programa! A veces duermo solo, a veces no Desde que tú te fuiste hacia esta cosa A veces yo desvisto a no sé quién Mientras que tú te vistes de orgullosa, orgullosa A veces duermo solo, a veces no Ahora estoy en mi etapa favorita Si no, es este ser mi perdición Yo lo entiendo solo porque estás bonita Pero a veces, a veces, a veces Me persigue tu recuerdo Y por más que me escondo dar conmigo Y entonces es cuando empiezo a extrañarte Y el deseo se convierte en mi enemigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!